Tengo aquí una pena que quiere salir y un gran remordimiento que me habla de ti No ves en mi lo que soy sino lo que fui, te quedas con lo que esconde y no con lo que di Te miro y te lo juro, no se que decir, el daño que nos hicimos no se va a curar Si crees que tengo dudas la respuesta es sí, si preguntas hasta cuándo digo hasta el final Lloramos hasta que vuelve a salir el sol, lleno un cajón este puzzle al que llamas amor No soy lo que esperabas, ahora ya lo ves, pero tú tampoco me llegaste a comprender Que no todo es tan bonito como ayer nos lo pintaban, no te dicen cuando empiezas que al final todo se acaba Que la vida da mil vueltas y te roba lo que amabas y ya nunca te devuelve ese trozo que te faltaba Te perdí por no entender lo que necesitabas, por mentirte mil veces a la cara Por no cuidar lo que más importaba, no te valoraba, entonces te perdí Yo con mis gritos apagué tu voz y es algo que no me perdonaré Si no te quiero que baja ahora Dios, si escucho tu adiós yo me moriré Yo tengo mil defectos que nunca acepté, nunca aprendí a querer, esa es la gran verdad Que daño hizo el orgullo, tanto el mío como el tuyo, ese que a veces nos ciega y no nos deja andar Todo lo que he aprendido tal vez lo olvidé, porque sigo tropezando en el mismo escalón Si alguna vez te ofendo nunca lo pensé, y es que sé que ya no basta con pedir perdón Que no todo es tan bonito como ayer nos lo pintaban, no te dicen cuando empiezas que al final todo se acaba Que la vida da mil vueltas y te roba lo que amabas y ya nunca te devuelve ese trozo que te faltaba Te perdí, por no entender lo que necesitabas, por mentirte mil veces a la cara Por no cuidar lo que más importaba, no te valoraba, entonces te perdí Yo con mis gritos apagué tu voz y es algo que no me perdonaré Si no te quiero que baja ahora Dios, si escucho tu adiós yo me moriré Te perdí, por no entender lo que necesitabas, por mentirte mil veces a la cara Por no cuidar lo que más importaba, no te valoraba, entonces te perdí El club isn't the best place to find the lovers of the bar is where I go Me and my friends sat at the table doing shots, tricking fast and then we talk slow Come over and start up a conversation with just me And trust me, I'll give it a chance now My hands stop and the man on the jukebox and then we start to dance And I'm singing like, girl, you know I want your love Your love was handmade for somebody like me Come on now, follow my lead I may be crazy, don't mind me Say, boy, let's not talk too much Grab all my waist and put that body on me Come on now, follow my lead Come on now, follow my lead I'm in love with the shape of you Push and pull like a magnitude Although my heart is falling too I'm in love with your body Last night you were in my room And now my bed sheets smell like you Every day discovering something brand new I'm in love with your body Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I I'm in love with your body Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I I'm in love with your body Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I I'm in love with your body Every day discovering something brand new I'm in love with the shape of you When we came, we let the story begin We're going out on our first date You and me are thrifty, so go all you can eat Fill up your bag and fill up the plate We talk for hours and hours About the sweet and the sour And how your family's doing okay And even getting a taxi Kissing the backseat Tell the driver make the radio play And I'm singing like Girl, you know I want your love Your love was handmade for somebody like me I'm coming now, follow my lead I may be crazy, don't mind me Say, boy, let's not talk too much Grab all my waist and put that body on me I'm coming now, follow my lead I'm coming now, follow my lead I'm in love with the shape of you Push and pull like a magnet What will my heart just fall into? I'm in love with your body Last night you were in my room Now my bed sheets smell like you Every day discovering something brand new I'm in love with your body I'm in love with the shape of you Come on, be my baby, come on Come on, be my baby, come on Come on, be my baby, come on Get links to them were in love with your body As you may be, come on You may pay attention to your body Come on, be my baby, come on Soyuzador Alimentation Explore Lens Explore Los Explore Explore Gracias por ver el video.